No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a como de lugar Y llegué hasta el final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo haces tú Seguiremos juntos siempre tú y yo En el capítulo pasado nos quedamos con Una triple kill Fue Valiogorro, Tarmiel, Sariel y Oslo Creo que el que más nos pegó fue Oslo Porque Oslo lo conocemos desde la primera temporada Un personaje que fue introducido ya casi al final De lo que es la primera temporada Pero que dio demasiada importancia Como también esa ayuda hacia King Y también como apoyo moral O sea, él se apoyaba para hablar con él Y tal vez este Podríamos deducir que tal vez Oslo no le No le entendía Más bien No hablaba el mismo lenguaje Pero al parecer yo creo que sí Entonces Oslo pues Todos te recordaremos Todos te querremos Todos te amaremos siempre Y este En honor a eso vamos a poner F en el chat por Oslo Y pues bueno Espero que les guste la reacción del día de hoy Y vamos a darle Molazo del petatero Vamos a ver Recordemos que Mael absorbió cuatro mandamientos Aquí Mael ya está Serious Business Doscientos mil de poder Y F por Oslo Y el episodio nos dejó con un click hanger Que es el de King Con sus alas despiertas King modo juzbando No solo es su magia Realmente eres el King que conozco Leyó Ah si leyó sus pensamientos Igual que con Elaine Órale Ok Siento que King Ya ahorita ya está como que a la altura De tamaño Digamos como Cuando Diana esté chiquita Igual que con King Ya va a ser un poquito Alto King Pues vamos a Adelantarle Todo el rolón Del opening Y ahí está Saltadito No puedo perdonarlos Que fue lo que hice Que fue lo que hice Hay un Hay un conflicto dentro de Mael Volveremos a hacer uno otra vez Te gusta hablar Si, si, si Otra vez Y su recipiente Y alma serán míos Yo creo que habla más la forma distorsionada Jaren Garden Jaren Garden Ok Y como Qué rápido es Ni siquiera hizo Está usando dos lanzas Gudaña del silencio Si, puede usar dos lanzas No te conozco No obstante Tenemos cosas en común ¿No? Sabes lo que es perder tiempo Y perder a quien te importa Exacto Hay que vivir en el presente Exactamente Exactamente No te interpongas Dos Este Dos lanzas, bros Quien que ahorita está rotísimo Pero a lo bestia No, dos Tres Puede Puede manipular todas las formas De diferente forma Al mismo tiempo Ni estoy leyendo lo que sale Ahí está el rey de las hadas Harlequin LOL Mal se está retorciendo Como cuando te dan un trancazo en la hacienda Lo sabía Goater Nadia Ah, sí, cierto Que se te pone Está con Nadia Es algo fuerte Porque pues Goater si la quiere ver A Nadia De nada No te dejaré ir Tú robaste mi desinterés Y corazón Eso es un gran peso Que tratará por siempre No le hagas eso No le hagas eso Es tarde para que te arrepientes Qué alegría Ya lo entendió Goater Ya lo entendió Goater Oh Tú eres la única chica Apreciada y querida para mí Oh, ella era amada Quiero vivir amándote por siempre Qué bonita escena Yo creo que es también el perdón que necesitaba él autodarse también Voy a tratar de ir comentando un poquito más los capítulos Pero luego sí se me complica porque sí me distraigo muchísimo No creo que pueda salvarse Exacto, asorbió cuatro mandamientos Son poderes muy oscuros para lo que él es Que es luz Oh, lo están destrozando Elizabeth, siempre tan compasiva ¿Ahora qué vas a hacer, Goater? Una oportunidad para salvarte ¿Qué vas a hacer, Goater? Te va a destruir Invasion Va a entrar en su mente Así como cuando entró con Diane Wow Qué bonito lugar ¿Es su mente ahorita? No creo que sea su mente O tal vez sí Mael tan tranquilo ahí, tan relajado Qué hermoso lugar Por dos Ok, venía aquí cuando estaba Solín, Solín, Solvote Ok Mael tiene un problema de depresión Viéndolo así Tiene un problema de depresión Exacto Exacto Wow Qué tranquilo está con Goater Pues tristemente la única que lo desea Es Elizabeth y Goater ¿Quién es el que está hablando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Mael está deprimido Los cuatro mandamientos Son sus formas mentales, ¿no? Tal vez Aún estás a tiempo Exacto ¿Quieres que viva en la vergüenza Al algo que me arruinaste de mi vida? Uy Ya te respondió Dijiste que elegiste a Mael Para equiparar a Meliodas Y enviarlo al bando de los demonios Sí, sí, sí No tiene mucho sentido Pero habían otros con un poder comparable Elizabeth y Lodonciel ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué? Bueno, esa es una muy buena pregunta Ah, eso es obvio Quien lo eligió fue el Goater original ¿Recordar el rostro? ¿Qué hiciste, Mael? ¿Qué hiciste? Nos liberaré de la jaula Rezaré para que sus almas renascan siendo buenas Es la del opening Ahora veo que todo tiene sentido No soy yo El nombre de la chica que mataste era Clarisa Lo pronuncio bien Triste Goater O sea, quiso acabar con la guerra santa Pero también se vengó O sea, Goater era un maldito Literal, eh Para hacer cosas así Ya no va a soportarlo más Se va a quedar ahí Eso lo puso peor Incluso la desistupidez Tiene un limit Eso incluyéndome a mí Se liberó Eh, ¿se liberó? Eh, ¿se liberó? Ya empezó a destruirse Oh Ya se liberó Se liberó Se liberó, ¿no? No, Goater Oh Grande, Mael Hola Hola Goater siempre tan ¿Qué está haciendo? ¿Con The Diery? ¿Con Oslo? Es la introducción a la reencarnación Es una técnica que te permite revivir En otro ser vivo Conservando tus Tus recuerdos Oh, vamos a ver a The Diery de nuevo Y a Oslo Y son castigados Yo recibiré el castillo junto a ellos Grande, Mael Te equivocaste, pero A pesar de que Goater No hizo nada Literalmente La compasión que tiene Es tremenda Eh Literal no es humano Porque un humano no es así Somos rencorosos ¿Quieres que derrete a los demonios ¿Quieres que derrete a los demonios como un miembro del clan de las diosas? Tú puedes, Mael Tú puedes con eso y más Sariel y Tarmiel la habrían querido Te está hablando la waifu No puedes decir nada No puedes decir que no Cuando la waifu habla Tú debes de hacer caso, Mael Haz caso a eso Ese es mi consejo Empezó brutal el capítulo Yo creo que nos da una calma Chida Porque ¿Quién sabe que venga? Y esta Dian así como toda ¿Por aquí? Bueno, hacía falta sombrita yo creo Total Como poner nerviosa Dian Los cerdos regresaron Mael está con nosotros Te hace falta sonreír, Mael Creo que Starosa sonreía más que tú Aunque por locura Pero Ok, regresamos aquí No sé qué pasará aquí ¿Por qué me curaste a mí en lugar de a ti y a Hendrickson? No importa Ah, ya Ah, normalidad Ok Ok Mantiene el sol por El Tesoro sagrado La suerte está en nuestro ¿Ya se ha recuperado? Oh, Ludociel no se repone Oh, no, no, no Necesitan a los demás ya No fueron ellos Que frame de Merlin, eh Se ve hermosísima ahí Incluso el rey demonio Sí, pues sí El rey demonio ya lo ¿Quién había imaginado Que las diosas usarían En la traducción de la escuridad Al convertir a Mael En Starosa? Se ríe Hijo A nuestro espíritu Creo que para lo que es Este Mael Le pega más ¿Es el arcángel Mael? ¿Pero por qué Zeldris No se pone mal? Uh Segundo round Ustedes no pudieron ¿Cómo sabe que van para allá Los pecados ¿Qué están haciendo? El rey demonio Creó un demonio Con su poder Y lo llamó El demonio original Ajá No obstante Ese demonio Trató de rebelarse Contra el rey demonio Ya que era muy fuerte Esta magia Merlin está asustada Eso no me gusta Fue derrotado Y castigado Fue dividido En dos seres Y cada uno Se les con No me digas Seguiré apoyándote Oh Uh Qué frame de Meliodas ¿Eh? Ya veo Así que Usé el hechizo Prohibido Me dejan De una pelea Y me pasan A otra De la existencia De la puerta O sea Ahí está La puerta ¿Eh? No A ver A ver ¿Qué hay de? Ma Re Van ¿Cómo eran los mandamientos Que viste Ma Me encantan las animaciones Que hacen aquí Están bien graciosas Goater Goater La puerta de la esperanza ¿Qué hay de? ¡Ay! ¡Oh! Por Dios Esto se puso Bastante Bastante Increíble La verdad Creo que Me gustó bastante Siendo sinceros Me pasó Me pasó de una Súper emoción A entender Varias cosas Y yo creo que A reflexionar Junto con Goater En ese sentido También a ver Todo lo que pasó Con este Ludosiel Yo creo que Ludosiel Es el que más Le está pegando Esto Y simplemente Ver que Chandler Y Cusack Básicamente Harán la fusión Fusión Bueno Regresarán a su Forma original Que podría ser Eso ¿No? Que van a regresar A lo que sería El demonio original Me encantaría Ver el diseño ¿Cómo va a ser? ¿Serán ellos juntos Así? Bien largote Y con su bastón ¿Quién sabe? ¿Quién sabe Cómo será su diseño De ellos O será lo mismo No sé ¿Quién sabe? Con un chaleco Como un Dragon Ball Ya sé Bien Pues Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Que les haya gustado Esta reacción La verdad Me quedé Me Me gustó Yo creo que Haber visto Muerto A Mael Me hubiera dado A entender Que 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 el mal Un triunfón ¿No? O sea que El objetivo De los malos Siempre gana ¿No? Pero Ahí el perdón De De mismo King Me sorprendió King King es muy impulsivo En algunas ocasiones Pero ahora King Super sereno Lo atacó Otra Las veces Que Que era necesaria Pero Mis respetos King Mis Mis respetos King Y pues Bueno Que les pareció A ustedes El capítulo Que les gustó Que no les gustó Y pues bueno Nos vemos En la próxima Recuerden que Todos los estamos Haciendo Directo En Twitch Y Ahora si Nos vemos En la próxima Sale ¡Suscríbete!